Quiero decirlo a todos que hoy es mi cumpleaños, es que feliz cumpleaños para mí, para algunos amigos que también es cumpleaños, hermanos, feliz cumpleaños, qué gran día escogieron, la verdad, de lo mejor empezar el año, regordete, feliz, después de una navidad y festejar tu cumpleaños al inicio de este año, pues es una cosa maravillosa, es que muy feliz cumpleaños a todos ustedes y muy feliz cumpleaños a mí. Y les dejo este video, una, porque durante mucho tiempo me gustaba que me hablaran y era tan ingenuo que al que se le pasaba, se le olvidaba, pues ya sabes, había un sentimiento de no me habló en mi cumpleaños. Así es que para que no haya falla, es mi cumpleaños, quiero que me feliciten, quiero que me hagan un comentario positivo. Si tienen algo malo que decir, díganselo a otra persona, yo quiero puros positivos, que me digan cosas que sé, que sienten por mí, que yo siento por ustedes, y esa es la actitud del día de hoy. Eso es lo que quiero comentarles y decirles que estamos iniciando el año, que sea un gran año y que hoy es mi cumpleaños. No se les olvide, mi cumpleaños, felicítenme, pónganle ahí un comentario, aunque sea un emoji diciendo una sonrisa, lo que quieran, los que sean más expresivos, poéticos, amplios, filosóficos, díganlo. Yo se los voy a agradecer, sí lo voy a considerar, no voy a contestar inmediatamente, porque evidentemente espero que sean muchos. Si de plano no se les da, pues también es que ya pónganle que les gusta, no por otra cosa, sino porque también voy a ver, tengo una serie de amigos en el Facebook, todos tenemos amigos en el Facebook, y de repente en su vida han puesto algo. Es que digo, pues ¿para qué? Mejor pongamos, nos digamos que nos queremos. Yo el año pasado fui muy minucioso en ver todos los días, o procuré casi todos los días, felicitar a su cumpleaños a quien cumplió en cada día del año y que el Facebook te da, porque pues no me acuerdo de todos los cumpleaños. Y me parece que es lo mínimo que puedes hacer si estás en una lista de amigos, así es que, feliz cumpleaños a mí, muchas felicidades para mí, felicidades para ustedes, y que tengan un gran año.